Oye, Gomi, ¿podemos ir a McDonald's? Please, please, no seas así, así. No iremos. ¿Por qué no te lo mereces? Te comportas mal como Caroline que se portó mal en Burger King, y además, eres abusiva y tarada. Quiero ir a McDonald's, quiero ir a McDonald's, quiero ir a McDonald's, quiero ir a McDonald's, a, 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 a. No hay comida en el refrigerador. Dale una oportunidad, Madeline se va a comportarse bien. Correcto. No hay comida en la casa, podemos ir a McDonald's y está en plaza el paseo, iremos en carro porque está lejos, ja, 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 ja. Bien, muchas gracias, Connie y Linus Charles. Hola, bienvenido a McDonald's, ¿qué quieres de pedir en McDonald's? Yo quiero una hamburguesa de salsa barbecue, con doble tocino, por favor. Yo voy a pedir unos nuggets de pollo con papas fritas y una Big Mac. Yo quiero una hamburguesa de salsa brie dulce con queso y alitas de pollo, por favor. Lo siento mucho, gato rojo, no hay alitas, pero la hamburguesa de salsa agridulce si quiere pida otra cosa. ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás bromeando? No estoy bromeando, no tenemos alitas. No me consigas lo que yo quiera, cabrones. No te me pongas de grosera ni con nadie. Madeline, te vamos a castigar si te sigues comportando así, pedimos otra cosa o nos vamos a la casa. Yo quiero las alitas y punto. Yo quiero las alitas y punto. You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Cuando lleguemos a la casa estarás en problemas Y también terminaremos en las noticias Al menos quiero volver al McDonald's y comprar alitas de pollo No Por tu culpa demolieron a Plaza El Paseo e incluso asustaste a mucha gente En otras noticias una persona de color rojo destruyó la Plaza El Paseo Y fue detonada con muchos artefactos explosivos Una tipa de color rojo me aventó Y una señorita de color azul voló sobre mí y voló un camión con tanques de gas Yo estuve haciendo mi pedido en McDonald's Hasta que Madeleine hizo una furiosa por la fatal de unas alitas de pollo Con una hamburguesa de salsa agridulce Ella ya está castigada de por vida Cuando llegue a la casa Gomi y Leinus Charles Como podemos ver esto Madeleine ya está llorando y pataleando porque no lo quería Lo siento No me importó si se disculpan Madeleine estará castigada Además si no hubieran comenzado todo ese arrebato Nada de eso había pasado Como castigo Vas a irte a Japón y buen viaje Este gato rojo malcriada se va a ir a Japón para siempre Listo son los 10 boletos para el viaje a Japón El avión sale en 10 minutos con 15 segundos No, 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 no Bien, finalmente se fueron Vengan todos a celebrar ¿Cuándo madera y no llegaron a Japón? ¿Cuándo madera y no llegaron a Japón? ¡Suscríbete al canal!